Hola a todos, soy Adela. Bienvenidos a un nuevo vídeo de cocina sencilla. Hoy vamos a hacer una receta deliciosa que son calabacines rellenos sin nada de aceite, ni de manteca, ni de mantequilla. Y empezamos con los ingredientes. Son 3 pimientos de 3 colores, como medio kilo, 400 gramos de tomate, ya lo he pelado y lo he troceado y también el pimiento, unos 300 gramos de cebolla, 15 gramos de pan rallado, un puñadito de perejil, un puñadito de sal y un puñadito de orégano, carne picada, la mitad ternera y la mitad de cerdo y un puñadito de queso, ya eso es la cantidad que sois vosotros para gratinar. Y empezamos con la receta. Ya previamente lo he lavado bien los calabacines y lo he secado. Y son como 1,2 kg de calabacines. Y ahora lo que vamos a hacer es hacerle unos cortes, así, y lo vamos a llevar al microondas a potencia alta, que son 900, unos 7 minutos. Que si no tenéis microondas no hay ningún problema, podéis cocerlo entero en una en una olla con agua hirviendo con un poquito de sal o en el horno también lo podéis hacer. Echamos un poquito de sal, ponemos plástico film, en que se hinche el plástico, no pasa nada. Y lo vamos a tener sobre 7 minutos y a 900 vatios. A máxima potencia, al 9. Y ahora, con las manos bien limpias, vamos a aplastar la carne. Aplastarla bien mientras que la sartén se está calentando. Aplastando la carne o amasando la carne, esto va a hacer que la grasita que tiene la carne, la suelte. Ahora, cuando se caliente. Y con la misma grasita de la carne, vamos a hacer el relleno. Si queréis carne de pollo, carne de cerdo, carne solamente de ternera, eso ya es a gusto de vosotros. Tiene que estar la sartén bien caliente, para que la carne suelte toda la grasita. No estamos echando ninguna especia, ni sal, ni nada. Solamente la carne. La movemos en vez en cuando, para que suelte ese aceitito que queremos que suelte. Mirad cómo está soltando, mirad. Mirad todo esto aquí. Todo esa grasita. Ahora este es el momento de echar los pimientos. Los hay que trocearlos bastante pequeñitos, porque queremos que se hagan pronto. Ya han pasado como 5 minutitos, y ahora le echamos lo que es la cebolla. Pues aquí están los calabacines, ya he puesto la otra tanda, y han estado 7 minutos a potencia alta. La voy a dejar que se enfríe un poco, porque vamos a coger lo que vamos a quitar la carne del calabacín. Lo dejamos aquí, que se vaya enfriando. Bueno, ya los calabacines están medio fríos. Esto se está haciendo. Es una receta que se va a la marcha. Vamos ahora a quitar lo que es la carne. Esta verdura suelta mucha agua, pero tenemos un truquito para quitarle el agua, que ya la vamos a ver. Bueno, las verduras que ya hemos echado están bien puestaditas, y ahora le vamos a echar el tomate. Tanto el pimiento y la cebolla son verduras muy dulzonas, y eso va a hacer quitarle la acidez al tomate. Así que no vamos a necesitar echarle nada de azúcar. Echamos un poquito de sal. Esto va a hacer que sude o que suelte más agua el tomate. Echamos un poquito de perejil. No, perdón, de orégano. Ahora estoy echando orégano. Bueno, se debe echar todo. Yo he puesto una cucharadita pequeña y otra cucharadita de perejil picado. Mira, hacemos esto con los calabacines. Escurrimos un poquito y lo echamos. Todo el rato lo he tenido a máxima potencia. Ni se ha quemado ni nada. Porque como las verduras que estamos echando sueltan mucho agua, pues con esa agua se está haciendo todo. Lo he probado y está espectacular. De verdad, tenéis que hacerlo porque está buenísimo. Y le van a gustar también a los peques de casa. Esto lo que le voy a echar es algo opcional. Pero a nosotros nos gusta mucho la pimienta recién molida. Así que voy a echarle un poquito. Bueno, ahora, como vemos que tiene bastante agüita de las verduras, este es el truco que yo hago. Los 15 gramos de pan rallado lo echo. Y esto va a hacer que se seque la verdurita y la carne. Pero va a estar súper jugosa. Para estas cantidades de verduras y de carne, yo le he echado 15 gramos de pan rallado. Si vosotros lo queréis más durito, pues le echáis 5 gramos más. Pero que yo veo que esto ya está, ¿eh? Hay que dejarle un poquito que se enfríe y coger más firmeza y empezamos a rellenar los calabacines. Y mirad qué resultado. Aquí la sartén no se ha pegado ni mucho menos. Y mira qué cantidad, ¿eh? De relleno. Bueno, yo tengo el horno precalentado. He cogido una bandeja, he puesto un papel de estos para que me despegue. En mi bandeja, bien. En una bandeja que tengo bastante vieja. Y empezamos a rellenar los calabacines. Si no queréis meterlo en el horno, así tal cual, podéis comerlo. Pero para que se gratine el quesito, va a quedar mucho mejor. Las personas que no pueden tolerar el queso, podéis, en vez de echarle queso, podéis echarle lo que es pan rallado y echarle por encima. Como si fuera queso rallado. Que también queda buenísimo. Ha sobrado esta cantidad de relleno. Esto, en la cocina nada se tira si es comida. Esto podemos hacer unos espaguetis, una lasaña, el relleno de una empanadilla. En fin, que tiene muchas formas de hacer una receta nueva. Y ahora echamos queso. Y ya hemos visto de que no le hemos echado tampoco lo que es bechamel. Porque es una receta bastante ligerita para estos días. Esta bandeja va a ir al horno. Y esta lo vamos a hacer en el microondas. A ver qué tal queda. Bueno, pues este resultado. Gratinada en el horno, que a mí personalmente me gusta más. Y gratinada en el microondas. Lo he hecho de esta forma para que si queréis hacerle un microondas, pues lo podéis hacer. Pero a mí personalmente me gusta más en el horno. Y así se han quedado. En pocos minutos hemos hecho una receta buenísima. Y ahora lo podemos servir con una ensalada, unas patatitas o una tortilla de patatas también. Y vamos a emplatar. Bueno, pues este resultado. Le estoy echando un poquito de perejil para que tenga ese color verde con el contraste del queso. Y como veis, un resultado de verdad, tanto bonito y también para disfrutarlo en el paladar. Bueno, este es el resultado de la receta. Y como habéis visto, es un espectáculo a la vista y también al paladar. Si os ha gustado, dejadme un like. Ya sabéis que suscribiros y compartirla es completamente gratis. Y si tenéis alguna duda, lo dejáis en los comentarios y os dejo los ingredientes también allí. Que tengáis un bonito día y un besote muy grande.